. EN SANTAGUNA UN MILLÓN DE CONSENTRADOS CONTRA EL EVO, CONTRA EL PROCESO, CONTRA LA ASAMBLEA CONSTITUyENTE, NO SE HACIERON UN MILLÓN, SI YO CALCULARÍAN 200, 300 MIL SE CONSENTRABAN, RECHASANDO NUESTRA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURAL. AHORA HA CAMBIADO, HERMANAS Y HERMANAS, ALGUNOS GRUPOS POR AHÍ ENTRE 10, 20, CON SU CARTONCITO 21F, ¿QUÉ ES 21F? ES LA MENTIRA, SABE EL PUEBLO VOLVIANO Y SABE TAMBIÉN EL MUNDO, AHORA ME ESTOY INFORMANDO, QUE DEFENDER 21 FEBRERO ES DEFENDER LA MENTIRA, UNA VERGUENZA, DEFENDER 21 FEBRERO ES DEFENDER A LA DERECHA, ESA DERECHA VENDEPATRIA, DEFENDER 21 FEBRERO ES DECIR QUE VUELVAN LOS NEOLIBERALES, NUVAMENTE ENTREGUEN NUESTROS RECURSOS NATURALES A LAS TRANNACIONALES PETROLERAS. LA EXCUSA POR EXCELENCIA DE LOS ENTREGUEN, AHÍ TENEN TRABAJO, TRABAJAREMOS, YA, TRABAJAREMOS, QUIERES, AHÍ QUIERA PINTAR 21 FEBRERO, AHÍ YA TRABAJAREMOS, ES LA CAMPAÑA. Y... HARÁN, ¿NO? HARÁN LO QUE PUEDEN HACER LA DERECHA, Y YO, REPITO, NO TENGO TANTO MIEDO, NO SE SI SOY MU DURO, PERO ALGUNOS COMPANDIOS TAMBIÉN ME RECOMENDAN, HAY QUE RESPONER A 21 FEBRERO ES TANTO UN MAL, LA GENTE PREGUNTA, ¿POR QUÉ SIEMPRE MIEDO AL EVO? ¿POR QUÉ TANTO CONTRA EL EVO? TODO ES MENTIRA Y MENTIRA, SI ALGO TIENE LA DERECHA, TODO ES MENTIRA, ESE SU PROGRAMA, NO TIENE A NAMÁS. 21 FE, MENTIRA. Y QUIERO QUE SEPA EL PODER VOLVIANO, QUE MENTIRA MÁS ESTARÁN PREPARANDO. NO, NO, SIENTO, HAGAN LO QUE HAGAN, PERO SI, NOSOTROS ESTAMOS CON LA VERDAD, Y VAMOS SIEMPRE A SER TRANSPARENTES. ASÍ COMO TODOS INFORMOS REVISEN, AQUÍ ESTAMOS BIEN, AQUÍ ESTAMOS MÁS. ESTE FALTA, SIEMPRE DECIMOS LA VERDAD, NO TENEMOS POR QUÉ MENTIR, NUNCA VA A SER MENTIR. MIRA, SI VUELVO A LA DERECHA, VA A SER COMO ARGENTINA, ACABANDO CON LOS VENINES SOCIALES, GITANDO, TERMINANDO, O ESTÁS ENTREGANDO SE AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. QUE VERGÜENZA. SI VUELVO A LA DERECHA, OLVIDESE, QUE VA A HABER PROGRAMAS SOCIALES. SIEMPRE ES EL MISMO CUENTO. EL 21 DE FEBRERO ES EL DÍA DE LA MENTIRA. SI NO LO DEJAN GOBERNAR A ÉL, PUES VA A VOLVER LA DERECHA, Y NOS VAN A QUITAR LOS REGALITOS QUE ÉL NOS HA PROPORCIONADO TAN HONORABLEMENTE, TAN BONDADOSO QUE ES EL, NO? PUES BIEN, EL 21 DE FEBRERO SE VOTÓ POR UNA RAZÓN EN ESPECÍFICO, PERO PARA DARLE EL CONTEXTO QUE NECESITA, EL 21 DE FEBRERO LOS MASISTAS Y EVO MORALES DICEN QUE ES EL DÍA DE LA MENTIRA POR ESTA CUESTIÓN DEL CASO ZAPATA. QUE LO VAMOS A VER EN BREVE. HE VISTO ESTE DOCUMENTAL, SI LO PUEDO LLAMAR DE ALGUNA MANERA, QUE REALMENTE ME PARECIÓ DE LO MÁS MANIPULADOR, Y QUE YO ME ATREVERÍA A DECIR QUE ESTE PEQUEÑO DOCUMENTAL FUE PAGADO POR LO QUE ES EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, PORQUE NO SE ME OCURRE OTRA MANERA. PERO LO VAMOS A ESCUCHAR Y LES VOY A EXPLICAR EL POR QUÉ ESTO A MÍ ME PARECE QUE ES PAGADO POR MASISTAS. TODOS LOS MEDIOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTAL MANTUVIERON UNA LÍNEA EDITORIAL UNIFORME, CARTELIZADA EN TORNO AL CASO ZAPATA. PERO RESULTA QUE LA DOCTORA GABRIELA ZAPATA MONTAÑO EFECTIVAMENTE QUE ES MADRE DE UN HIJO DE EVO MORALES, DE UN CHICO QUE SE LLAMA ERNESTO FIDEL, SUPONGO QUE ERNESTO POR CHE GEVARA, ERNESTO FIDEL MONTAÑO, PERDÓN ERNESTO FIDEL MORALES ZAPATA, ESO ES LO QUE SE LLAMA EL NIÑO. QUE POR CIERTO EN EL DOCUMENTAL NO LO MENCIONAN, PERO ESE DOCUMENTO FUE SACADO DE UN REGISTRO CIVIL, LEGAL, COMPLETAMENTE ESTABA EN EL REGISTRO, PERO ESO NO TE DICE EL DOCUMENTAL. Y SU PADRE JUAN EVO MORALES AIMA Y GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO. ESTA DENUNCIA INICIÓ LA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN. OJITO, CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN. SIGAMOS. DANZADA PARA INDUCIR A QUE LA POBLACIÓN DE BOLIVIA POTE EN CONTRA DE EVO MORALES, EN UN REFERENDUM QUE 18 DÍAS DESPUÉS, DEBÍA HABILITARLO O NO A UNA NUEVA RELECCIÓN. DESDE ESE MINUTO, ME DI CUENTA DE QUE ESTE NO ERA UN DOCUMENTAL CONVENCIONAL, SINO QUE ERA UNA TONTERÍA ARMADA PARA MANIPULAR LA CONCIENCIA DE LA GENTE. PARA QUE LA GENTE SE CREA ESTE ESTÚPIDO CUENTO DE QUE EL 21 DE FEBRERO FUERON A VOTAR PORQUE ESTABAN CONFUNDIDOS. PORQUE LA DERECHA SE INVENTÓ UNA HISTORIA QUE NO VIENE AL CASO. PORQUE PORQUE EL CASO ZAPATA NUNCA SE TRATÓ DE DEMOSTRAR QUE EVO MORALES TENÍA UN HIJO CON GABRIELA ZAPATA. AQUÍ TENGO LO QUE ES LA CRONOLOGÍA DEL CASO GABRIELA ZAPATA. Y VAMOS A EMPEZAR. EL 30 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 EL PERIODISTA CARLOS VALVERDE EN UN PRINCIPIO DENUNCIÓ TRÁFICO DE INFLUENCIAS A FAVOR DE LA EMPRESA CHINA CAMSE. ALUDIENDO QUE EL PRESIDENTE EVO MORALES, LA GERENTE COMERCIAL DE DICHA EMPRESA GABRIELA ZAPATA, TENDRÍAN UN HIJO. LA EMPRESA CHINA SE ADJUDICÓ 7 CONTRATOS DEL GOBIERNO POR MÁS DE 560 MILLONES DE DÓLARES. EL CASO ZAPATA NUNCA SE TRATÓ DE DEMOSTRAR QUE EVO Y GABRIELA ZAPATA TENÍAN UN HIJO. EL CASO GABRIELA ZAPATA SE TRATÓ DESDE UN PRINCIPIO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS. PERO ESO, ESTE DOCUMENTAL TRUCHO HECHO POR MASISTAS NO TE LO VA A DECIR. EL CASO ZAPATA NUNCA TRATÓ DE DEMOSTRAR UN HIJO QUE EVO MORALES PUDO TENER O NO CON GABRIELA ZAPATA. SIEMPRE SE TRATÓ DE DEMOSTRAR EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS. ¿QUÉ ES EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS? EN ESTE CASO EN ESPECÍFICO, LA EMPRESA CAMCE, ES UNA EMPRESA CHINA QUE LA GERENTE COMERCIAL ERA GABRIELA ZAPATA. ENTONCES, TÚ TIENES ESTA EMPRESA Y AL LADO TIENES UNA CON UN MAYOR PRESTIGIO, CON MEJOR EXPERIENCIA Y CON MATERIALES DE MEJOR CALIDAD. PERO LOS CONTRATOS VAN DIRIGIDOS A ESTA OTRA EMPRESA CHINA. PONLE TÚ QUE ES RECIENTE, PERO NO, NO POR OTRA CUESTIÓN, SINO QUE PORQUE FAVORECERÍA A PERSONAS QUE ESTÉN LIGADAS DE ALGUNA MANERA A ALGUNA PERSONALIDAD TAN PODEROSA COMO PARA PODER DIRIGIR ESTOS CONTRATOS HACIA ESTAS EMPRESAS PEQUEÑAS QUE EN REALIDAD NO LES DEBERÍA DE CORRESPONDER POR SU INEXPERIENCIA, POR FALTA DE TRABAJADORES O POR ALGUNA OTRA CUESTIÓN. EL TEMA ES QUE ESO ES EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS, FAVORECER A UNA EMPRESA QUE NO TIENE NADA QUE VER O QUE POCO REALMENTE PODERÍA HACER PARA LAS DEMANDAS DE UNA NACIÓN QUE ES BOLIVIA, FAVORECERLES CON CONTRATOS MILLONARIOS COMO EN ESTE CASO 560 MILLONES DE DÓLARES Y NO TOMAR EN CUENTA LA OTRA EMPRESA CON MAYORES PRESTACIONES, CON MAYOR AÑOS DE EXPERIENCIA Y CON MATERIALES DE MAYOR CALIDAD. ESO SERÍA TRAFICO DE INFLUENCIAS. FAVORECER A UNA EMPRESA PORQUE HAY CONOCIDOS TUYOS, PORQUE HAY AMIGOS TUYOS, PORQUE HAY FAMILIARES TUYOS TRABAJANDO AHÍ, EN ESTE CASO PORQUE AHÍ TENÍAS TU NOVIECITA TRABAJANDO AHÍ Y FAVORECERLO. ESO ES EL TRAFICO DE INFLUENCIAS Y ESO ES LO QUE SE TRATÓ DE DEMOSTRAR EN EL CASO ZAPATA. VAMOS A SEIR VIENDO. REIMI FERREIRA EN DEFENSA AFIRMÓ QUE EL HIJO DE EBO MORALES Y GABRIEL ZAPATA FALLECIÓ AÑOS ATRÁS. NUNCA, NUNCA SE DIJO DE QUE, NUNCA SE INVENTÓ DE QUE EL NIÑO REALMENTE FALLECIERA. O sea, ESO VINO DE, SEGÚN ESTA CRONOLOGÍA DE REIMI FERREIRA QUE DESPUÉS EBO MORALES CONFIRMARÍA. LEAMOS NUVAMENTE. EBO MORALES CONFIRMÓ QUE TUVO UN HIJO CON GABRIEL ZAPATA Y QUE MURIÓ EL AÑO 2007. LA HIJA DE EBO MORALES HIZO REFERENCIA A LA RELACIÓN QUE TUVO SU PADRE EBO MORALES Y GABRIEL ZAPATA. O sea, QUE SI EXISTIÓ UNA RELACIÓN ENTRE ELLOS. SI EXISTIÓ LA RELACIÓN. PERO ESO AQUÍ NO TE LO DICE. EN EL DOCUMENTAL MEDIOCRE ESTE NO TE LO DICE. SE DIFUNDEN FOTOS DE GABRIEL ZAPATA CON EBO MORALES. Y PORQUE SE DIFUNDEN ESTAS FOTOS. PORQUE EN UN PRINCIPIO EBO MORALES NEGABA CONOCER A GABRIEL ZAPATA. EN UN PRINCIPIO SE NEGÓ. EN UN PRINCIPIO DIJO NO, YO NO SÉ QUÉN ES. PERO VAMOS A VER. SE PUBLICAN EN DIFERENTES REDES SOCIALES FOTOS DE GABRIEL ZAPATA CON EBO MORALES. SE DESCUBRE QUE GABRIEL ZAPATA NO FIGURA EN LOS REGISTROS PROFESIONALES. QUE TAMBIÉN ES A TENER EN CUENTA QUE NO FIGURABA EN LOS REGISTROS PROFESIONALES. PERO AUN ASÍ EJERCÍA UN TRABAJO QUE NO LE CORRESPONDÍA. ES DECIR UN TRABAJO QUE ALGUIEN CON UN TÍTULO PROFESIONAL DEBERÍA DE HACERLO. 11 DE FEBRERO. GABRIEL ZAPATA ROMPIÓ EL SILENCIO E HIZO SU PRIMERA DECLARACIÓN A LA PRINSA. 12 DE FEBRERO. ZAPATA PRESENTA DENUNCIA CONTRA CARLOS VALVERDE. UN ABOGADO DE LA CAMCE ANUNCIA QUE LA QUERELLA SERÁ PRESENTADA HOY EN LA PAZ. LA EXPAREJA DEL JEFE DE ESTADO ANUNCIÓ EL MIERCOLES QUE VAMOS A LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS PORQUE HAN MILLADO MI PERSONA. VALVERDE LE DIJO QUE LA DENUNCIA DEBE SER ANTE UN TRIBUNAL DE IMPRENTA. ¿POR QUÉ? PORQUE SE ESTABA DENUNCIANDO A QUIÉN EMPEZÓ LA DENUNCIA POR TRÁFICO DE INFLUENCIA. NO TE SE LA IRONÍA. Y ES QUE ESO ES ALGO QUE OCURRE MUY FRECUENTEMENTE AQUI EN BOLIVIA. LAS PERSONAS QUE DENUNCIAN CASOS DE CORRUPCIÓN. ESAS PERSONAS VAN PRESAS. HACE POCO, LAMENTABLEMENTE NO PUEDO DARLES CLARAMENTE LA REFERENCIA, PERO HACE UNOS 2 A 4 MESES SE DIERON 2 CASOS. UNO QUE ESTABA DENUNCIANDO UN CASO DEL DESFALCO EN UN BANCO, QUE LAMENTABLEMENTE NO RECUERDO CUAL ES. Y EL OTRO, SI MAL NO RECUERDO TAMBIÉN TIENE QUE VER CON UNA DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN ALGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO. QUE TAMBIÉN FUE ARRESTADO EL QUE DENUNCIÓ. NÓTESE AHÍ LO PODIDA QUE ESTÁ LA JUSTICIA COMO PARA QUE LOS DENUNCIANTES DE CASOS DE CORRUPCIÓN, ELLOS TENGAN QUE IR PRESOS. Vamos a seguir leyendo. 16 DE FEBRERO 2016 Se crea la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar el caso de CAMSE con 7 miembros del oficialismo y 5 de la posición. El Ministerio Público de la Paz observó la denuncia que presentó Gabriel Zapata contra el periodista Carlos Valverde porque no es clara con relación a los hechos en el Código Penal. Diversos medios internacionales publican reportajes sobre la relación entre Evo Morales y Gabriel Zapata porque, recordemos, la relación existió. Existió una situación sentimental en la cual estaban involucrados Evo Morales y Gabriel Zapata, pero eso, estos documentales asquerosos no te lo dicen. 26 DE FEBRERO Gabriel Zapata es aprendida y acusada por varios delitos. Uno de esos tantos, el caso de tráfico de influencias creo que nunca se dio íntegramente, sino que se la acusaba por el enriquecimiento ilícito. Creo que es así, creo que es eso. Ya. Pilar Guzmán, tía de cariño de Gabriel Zapata, reveló que el hijo de Evo Morales y Gabriel Zapata existe, mas nunca fue otra personalidad que no esté metida en ese entorno familiar. O sea, familiares de Gabriel Zapata, que estaban defendiendo a ella y que sostenían de que el hijo sí existía. El gobierno pide a Zapata presentar al hijo de Evo Morales. La tía de cariño de Gabriel Zapata afirma que el hijo de Morales está vivo. Jueza envía a la cárcel a Gabriel Zapata. El 28 DE FEBRERO, funcionaria del Ministerio de la Presidencia se ve implicada en el llamado caso Zapata. Evo Morales, y ojito con esto, el 29 DE FEBRERO del año 2016, Evo Morales, si mi hijo está vivo, quiero recogérmelo. ¿Qué implica esto? Que Evo Morales no estuvo en el nacimiento, no estuvo en el supuesto, en el hipotético caso que pasara realmente de que el hijo falleciera, no estuvo en el entierro. Nunca se cercioró, nunca lo confirmó, como lo deja él como persona y como padre, pues ya me dirás tú. Más adelante, y vamos a terminar por acá, porque este caso es sumamente extenso, sumamente extenso. El 2 DE MARZO del 2016, Evo pide a juez que determine si su hijo que tuvo con Zapata vive. 2 DE MARZO, todo esto ocurre en el mismo día. Virginia Velasco, Ministra de Justicia, advirtió con procesar a Gabriel Zapata en caso de exponer a su hijo ante los medios internacionales. Notese ahí la presión que existía. A Gabriel Zapata no se le permitía mostrar al hijo por qué le iba a caer una denuncia. Pero se le exigía al mismo tiempo, ¿por qué? Para demostrar de que sí existió esa relación y de que sí tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo existía en los documentos legales, en el registro civil, existía legalmente. Pero nunca se lo vio en físico, nunca apareció físicamente el niño, nunca se lo mostró. Vamos a seguir leyendo. La hermana de Gabriel Zapata declara a los medios de comunicación que no conoce al hijo de Zapata. Curioso. Caso Zapata provoca renuncia de una viceministra. Zapata aprovechó nexos con gestión social para contratos de cáncer. Aquí ya se empieza a tocar un poco el tema de tráfico de influencias. Pero claro, o sea, no te sé esto. Nunca se lo toma en cuenta a Evo Morales por el tráfico de influencia. Nunca se lo tocó. Pero sabiendo de que existía una relación amorosa anterior, sabiendo de que existía eso, nunca se lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Ya me dirás tú por qué. Ahí eso está muy raro. ¿Por qué nunca se lo tomó en cuenta él como un vínculo con el tráfico de influencias? Sino que mucho más adelante, recién medio que se lo llega a tocar un poco, medianamente poco. Diciendo esto. Zapata aprovechó nexos con gestión social para contratos de CAMC. Me parece muy raro. Zapata visitó la unidad de gestión social desde el 2013. Por supuesto, ahí están las fotos. Se la ve claramente junto a Evo Morales y junto a otras personalidades del movimiento del socialismo. El presidente Morales demanda a Gabriel Zapata por maltrato psicológico contra su hijo. Y aquí yo pregunto, ¿cuál hijo? ¿Que acaso no existió? La Contraloría auditará obras de CAMC en Misicuni. Se vuelve a tocar el tráfico de influencias. Jefes de CAMC que firmaron contratos no están en Bolivia. Obviamente todo este caso alarmó a lo que es los jefes y seguramente se habrán ido del país antes de que la ley les llegara a ellos. Evo Morales da su última declaración sobre el caso Zapata. Ministra de Comunicación, Marianela Paco, preguntó a Evo Morales si tocó la pancita de Gabriel Zapata. Aclaro que sí, es que todo este tema dejaba muy mal a Evo Morales en cuestión de padre. De alguien que estaba esperando un hijo. Un hijo. Que supuestamente nunca se le dijo, pero ¿cómo no se puede dar cuenta si estaban en una relación? Porque según Evo Morales murió el niño. Según Evo Morales y según Raimi Ferreira murió el niño. Entonces, ¿cómo es posible que un padre no esté en el parto, no esté en el entierro y no le naciera a ver en ningún momento a su hijo? Gabriel Zapata rompió el silencio hoy y dijo, mi hijo no existe. ¿Qué pasa después? Es que Gabriel Zapata, luego de estar mucho tiempo en la cárcel, da otra versión. Cambia su historia. Vamos a ver. El 17 de marzo del 2016, Gabriel Zapata envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas. El 19 de marzo, Valverde mostró un certificado de reconocimiento del hijo de Morales y Gabriel Zapata. Y es que... ¿Dónde está? Vamos a ver. Por su parte, el periodista Carlos Valverde, mediante una transmisión en vivo por las redes sociales, dio también a conocer su punto de vista acerca de las declaraciones de Gabriela Zapata. Gabriela Zapata Montaño es una mentirosa compulsiva de siempre, no es de ahora. No es de ahora. Gabriela Zapata Montaño mintió siempre y toda su vida. Gabriela, dijo que era empresaria, salió en los medios de comunicación, dijo que hacía negocios, dijo que ayudaba a los niños con cáncer. Entonces, eso de que... Reconozco que he mentido porque Samuel... Yo no lo voy a salir a defender ni a Samuel Doria Medina, ni a Abogado León, ni a ninguno de ellos, porque no es lo mío. Lo que yo les puedo decir es que doña Gabriela Zapata Montaño es cuestión de revisar. Me hicieron, me hicieron unas notas, lo van a escuchar más allá, me hicieron unas notas y yo posaba agraciada, coqueta y agradable. Hombre, a ella le encantaba decir que ella era poderosa. Cuando ella dice, le voy a quitar la paternidad al presidente, entonces yo dije, aquí hay algo muy raro, nadie busca quitarle la paternidad a nadie. Y terminamos con la hipótesis de que el niño no había nacido nunca. Después dijeron que a partir de eso, que yo me desdije y no me desdije absolutamente nada. Los documentos están ahí, el niño existe jurídicamente, pero físicamente no existe. Y no solo eso, aquí te muestro otro video. El abogado de Gabriela Zapata mostró un contrato de anticrético de enero del 2015 en el que el anticresista es Evo Morales y pagó el mismo para Gabriela Zapata. Este es el documento presentado por la defensa del abogado de Gabriela Zapata. Es una minuta de anticrético. En él se ven las firmas de Eric Aliaga como propietario y de Evo Morales como anticresista. Es un departamento en el edificio manantial de la avenida 20 de octubre a la zona de Sopocachi en La Paz. Según la defensa de Zapata, en este anticrético vivió la imputada con el niño. Se suscribió un contrato con el demandante, el señor Evo Morales Aima, donde este domicilio era habitado tanto por él como por la señora Gabriela Zapata. La fecha de este contrato es del 15 de enero del año 2015, vale decir, hace poco menos de un año, poco más de un año. El contrato data de enero del año 2015. Es una minuta que está acompañada de su acta notariada. El anticrético del departamento es por 40 mil dólares. Este medio se comunicó con Palacio de Gobierno y el Ministerio de Comunicación y brindarán una respuesta al respecto durante las próximas horas. Bien, en más de una oportunidad se demostró con documentos, con firmas reales del presidente Evo Morales, de que existía una relación, de que hubo una relación con Gabriela Zapata. Ya sea en este caso o también en el acta de nacimiento. Pero, ¿qué pasa después? Ya queda demostrado de que hay una relación entre Evo y Zapata. Luego de que se ha dado todo este caso por la denuncia de tráfico de influencias en la que Gabriela Zapata queda en cárcel, en la prisión. Luego de muchos días, Gabriela Zapata da esta versión. Cambia la historia. Reconozco, sí he mentido, pero no he mentido porque de mí haya nacido la mentira. Yo he mentido y quiero aclararle al país porque he sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León. Me ha ofrecido ayuda. Él se ha consternado conmigo. Venía la señora Cintia Perú brindándole ayuda a mi hija. Se presenta este, ¿cómo llamarlo? Esta entrevista en la que no se muestra nunca a la persona entrevistadora. No se presenta nunca a los relacionados con la entrevista y es editado. Una entrevista completamente editada en la cual se muestra lo que favorece a lo que es el movimiento al socialismo. Una entrevista muy mal hecha que se nota claramente la manipulación que hay detrás. Pero de esto no te hablan en los documentales hechos favoreciendo al partido político del MAS. Donde dicen que el 21 de febrero es el día de la mentira. También, ¿cómo termina esto? Al principio se sostiene de que Evo Morales y Gabriel Zapata tienen un hijo, pero nunca se trata de que ese hijo sea expuesto. Sino más bien, se utiliza como prueba de que existió tráfico de influencia siempre tratando de relacionar a Evo Morales. Más, nunca pisó lo que es un juzgado el señor Evo Morales. Siempre está fuera de esta área de peligro. ¿Cómo termina esto? Esto termina con Gabriela Zapata sentenciada a 10 años de cárcel. 10 años de cárcel que me parece muy, muy extraño, muy extraño que se la vea así. La joven que están viendo ahí, que acaba de entrar a ese cuarto, es Gabriela Zapata. Que fue vista en la torre Quetal, que creo que queda en La Paz. Resguardada por policías. Por dos escoltas policiales. No se supone que Gabriela Zapata está presa. No se supone que tiene 10 años que cumplir. Y bien, para terminar, para ir terminando este video, y discúlpenme que me estoy extendiendo demasiado. Es que es mucho que tocar, es bastante que hablar. Se supone que el 21 de febrero uno fue a votar por si se reformaba o no el artículo 168. En el 21 de febrero nunca, nunca se tomó en cuenta lo que es. Si... A ver, mirad. Sobre... Ajá, aquí está. El artículo 168 dice... El periodo del mandato de la presidenta o presidente y la vicepresidencia del estado es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. En el 21 de febrero las personas fueron a votar porque se reformara o no. Si este artículo cambiaba o no. En la papeleta de votación no decía... No decía si usted cree que Evo tuvo un hijo con Zapata, sí o no. Ahí decía... Que si tú estabas de acuerdo... Que Evo Morales, los actuales presidentes y vicepresidentes, volvían... A intentar reelegirse nuevamente. En todo caso... ¿Cuál es mi opinión en torno a toda esta historia? Para empezar, este... Este cuento ridículo de que el 21 de febrero es el día de la mentira... Una excusa barata... Una excusa de enanos mentales... Una excusa que... Solamente un masista podría decir. ¿Por qué? Porque la gente sostiene... La gente que cree esto... Sostiene de que el 21 de febrero la gente se... Lo engañaron a la gente. Pero yo... Yo al... El día de ir a votar... A mí no me importaba... Que Evo y Zapata tuvieran uno, dos o diez hijos. A mí lo que realmente me importaba... Era que las leyes fueran iguales para todos. Tanto como para... Para mí como para el presidente. Eso es lo que me importaba. Y para rematar... Si la historia... De esta entrevista... Es verdad... Si la historia de esta entrevista es verdad... Que... Todo esto fue una conspiración... Para hundir a Evo Morales... Para que la gente votara por el no... Orquestada por Doria Medina... Yo... Les pregunto a ustedes... ¿Por qué... Doria Medina... No tiene ninguna denuncia... Que lo conecte con este caso? ¿Por qué... Gabriela Zapata sí está presa... Y no Doria Medina? ¿Por qué Doria Medina no tiene ningún... Ninguna denuncia? Bueno... Se los... Les dejo... Con esta... Reflexión... A ver... Espero no dejarme nada... Ah, sí, por cierto... Sí, sí, sí... Quiero terminar con esto... Perdón... Quiero terminar con esto... Esto de acá... Octubre... La respuesta del gobierno hoy... La respuesta del gobierno mañana... A cualquier cachafás... Que intente ir en contra de la Constitución... Le espera su destino en la cárcel... Porque el único camino... Para construir la autonomía... Es democráticamente... Es con el voto... Y si hay alguna oveja negra... Que se sale... Del camino... Esa oveja negra... La vamos a trasquilar... La vamos a castigar... Porque no queremos ovejas negras... En este... Nuestra... Nuestra... El gobierno es tolerante... El gobierno oye... Pero cuando tenemos que actuar... Lo hemos hecho... Y lo vamos a volver a hacer... Contra aquellos que vayan contra la Constitución... Que vayan contra la democracia... Y contra aquellos que atenten... Contra la vida... De los bolivianos... Seremos duros... Implacables... Intransigentes... Octubre... El gobierno oye... Oye lo que le conviene... Si lo que el vicepresidente está diciendo... Es verdad... La Constitución Política del Estado... No ha cambiado... Sigue siendo... La misma... El artículo... 168... Es el mismo... Espero que el vicepresidente... Este considerando... Muy... Muy seriamente... El meter preso... A Evo Morales... Y a sí mismo... Gracias por ver este video... Yo soy Lu... Y nos vemos... En otro video...